Gracias, nos encontramos en el municipio de Meámbar, departamento de Comayagua, donde aquí se está realizando el velatorio de la joven Jennifer Daniela Arriaga Mejía. Y me encuentro con el secretario del juzgado de paz de Meámbar. ¿Cómo podemos describir lo que ocurrió con esta joven? Bueno, antes que nada, buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, nosotros en nuestro municipio de Meámbar nos sentimos muy colternados. Con esta infausa noticia de la muerte de esta joven promesa de nuestro municipio, nacida en este pueblo, ella tenía su domicilio en el municipio de Tabla B, tengo entendido que era una doctora en química y farmacia. Bueno, ella acá siempre, aquí se crió. Ella, desde su nacimiento, recorría las calles de nuestro pueblo, una joven chiquita, cursó sus estudios en la Escuela Unión Centroamericana de este municipio. Y una muchacha, una niña, pues, en la temporada que ella estuvo, se llevó con todos los niños del municipio, muy jovial, sus padres le dieron buenos principios, buenos valores, y el pueblo de Meámbar la quiere mucho. Está muy consternado a raíz de esta trágica noticia que ha ocurrido. ¿Cómo la puede describir a ella? Era una joven muy ejemplar, dinámica, siempre visitaba a sus abuelos, porque viven acá. Se llevaba con la mayoría de la gente del municipio, con los ancianos, con los niños, en todos los eventos sociales que había en el municipio, ella era partícipe de nuestro pueblo. Muchas personas hablan de que podría haber algo oscuro, algún trasfondo, en cuanto a esta muerte, se hablaba de una bala perdida, sin embargo, los familiares van más allá. Bueno, es correcto, nosotros desconocemos también eso, pero a raíz de la ola de violencia que vive en nuestro país, hay una fuerte hipótesis de que sí hubo un malo criminal, ¿verdad? Que sí, 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 fue que le dispararon, no hay tales de bala perdida, sino que le dispararon. Es lo que entendemos como parroquianos del municipio, y eso nos tiene sumamente molestos y dolidos, porque una joven promesa en nuestro pueblo. Ya para finalizar, ¿qué le piden a las autoridades? Bueno, a las autoridades que pongan manos en el asunto y que se esclarezca este crimen, que si se va a castigar a la persona que fue el responsable de este abominable crimen, que sea castigado porque, imagínense, deja un niño de pan en mano, chiquito, de dos años, y una joven promesa, como le vuelvo a reiterar, y que sea castigada la persona que sea responsable de que esté hecho. Melvin Alfredo Castellanos. Melvin Alfredo Castellanos, el secretario del Juzgado de Paz del municipio de Meámbar, departamento de Comayagua. Este informe, reaccion ustedes al estudio. Gracias a nuestro compañero Flavio Pavona, y podemos observar las imágenes de la doctora Jennifer Daniela Arriaga en vida, y los pobladores están exigiendo justicia, justicia para esclarecer la muerte de esta joven promesa.